buenas noches ahora sí no hay motivo para estar triste creo que hoy concluye eso sería el único motivo porque debemos estar un poco tristes porque concluye el festival hay por lo menos yo digo un grupo de 60 o 70 personas que van a quedar en esa generación muy pronto en los festivales porque todas las noches están aquí eso se llama apoyar todas las noches y yo de mi parte digo gracias por apoyar y ustedes han entendido el mensaje no es de los voluntarios es de todo es de nuestro pueblo y no solo este festival no solo consiste en las películas que ustedes pueden ver ahí también se realizan talleres a veces no vienen en el mismo tiempo y horario de las películas del festival pero sí vienen después y nosotros realizamos talleres para las personas interesadas en hacer cine pero no sólo eso sino que también realizamos conversatorio con figura por ejemplo ayer a las 11 de la mañana esto estaba lleno 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 fernando carrillo estuvo aquí hablando con los jóvenes la mayoría universitario y los interesados en hacer cine estuvieron aquí a las 11 de la mañana lleno por completo durante hora y media compartieron con fernando carrillo o sea esa distancia que podemos ver entre los esos actores famosos y nosotros que simplemente lo vemos a través de la pantalla de una televisión pues aquí simplemente lo vemos y compartimos con ellos es una experiencia interesantísima todas las películas que hemos visto en este festival han sido interesantísimas muy buenas son películas nuevas todas y excelentes que esperamos que la de hoy no nos haga quedar mal y que sea también interesante me informan que la película tiene muy sangrienta tiene muchas escenas fuertes serán unas situaciones difíciles pero solo veo dos o tres niños pero no son asuntos tampoco del otro mundo entonces agradecer 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 es una bondad y yo creo que nosotros debemos estar muy agradecidos francis fría comunicador de aquí de nuestro pueblo está por ahí atrás donde está francis ok que pase aquí hacia adelante por favor me pidió un turno que quería hacer un agradecimiento a la fundación global vamos a ver qué tránsito es lo que nos trae la mayoría de las personas parece que entendieron que la película sería a las 7 veo que la mayoría que vienen entrando ahora la van a encontrar ya comenzada pero vamos a iniciar en breve vamos a llamar a ya está jiménez en representación de la fundación global para que veo que hay una placa y para que francis los micrófonos son suyos vamos a recibir a francis con un fuerte aplauso esto lo hace francis pero es en nombre de nuestra provincia saludos buenas noches la fundación global la fundación global pues ha incentivado a nuestro pueblo venga joven por favor ha incentivado a los jóvenes de nuestro pueblo a que el cine se debe desarrollar y que tenemos material desde la primera entrega que se hizo aquí del festival los jóvenes así han tomado la palabra y hoy pues tenemos de 6 a 7 películas que se han filmado en nuestro pueblo la última que los muchachos han desarrollado pues los que hablaban no eran gentes al que el título es que les digo a jugar cada instante dime quiénes son los que los que no son gente verdad porque si lo eran mudos bien miren este equipo que ven aquí y al igual que el que tiene suerte roja ya es el equipo que elabora para prensa libre en agua prensa libre en agua es un medio digital que desde nada humildemente llevamos las informaciones al mundo y por ello como medio de prensa medio cultural medio social medio abierto a todas las manifestaciones pues queremos hacer la entrega de este humilde reconocimiento a la fundación global democracia y desarrollo por tener en agua presente en cada una de las entregas del festival de sí prensa libre en agua punto punto com periódico digital reconoce la fundación global democracia y desarrollo por el aporte dado en agua a través del séptimo arte el cine dado en agua aprovisa Maratrida Sánchez a los veinte días del mes de noviembre del dos mil once reciba señorita esta este reconocimiento y dígale a a humana que en agua siempre va a esperar por el sexto festival de sí es un orgullo para nosotros que la fundación mantenga presente en nuestro pueblo el cine reciban con cariño y amor bueno la fundación global democracia y desarrollo se siente siempre muy orgullosa de que el festival de cine global dominicano sea una fiesta más que central sea popular sea de todos sea de pueblos tan pequeños como en agua y muchas personas se preguntaban por qué en agua por qué un espacio recóndito en nuestro país efectivamente en agua se hace sin en agua los chicos capitalizan sus su arte y logran desarrollar una mini industria es lo que hemos intentado exponer por ello creemos que en agua es una cuna de talento y una cuna de buen cine la fundación global democracia y desarrollo de verdad se siente muy orgullosa de como los jóvenes adultos y el pueblo de en agua se mantiene firme y presente en el festival de cine global dominicano y les prometemos que el sexto festival va a ser para chuparse los dedos literalmente muchísimas gracias aquí estaremos chupados y también gracias vamos a dar un fuerte aplauso que se sientan hay cosas que son detalles pequeños detalles pero que significan mucho eso eso habla mucho de nuestro pueblo ya en otras ocasiones también se ha llevado otra placa de aquí y no crean que ellos lo han tomado en cuenta NAGUA además de apoyar el cine también reconoce y agradece señores una de las cosas fundamentales del festival de cine también es proyectarnos a nosotros como provincia del mundo al final al final de la película yo quiero que se queden ahí por favor esa joven que estuvo aquí durante el festival en los momentos libres que no estábamos